Quisiera tú desarte que todavía tengo el video Hoy con la que estoy llamando que estoy borracho Si no te encontramos lo que te doy No hay cuerpo de tu vida, yo vi en tu rap Tú me estás solito para que estás Cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! Yo no sé, pero yo vine a tener la noche más chica Mi alma, mi vida, dice ¡Vamos! 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 Música que me pido ganas tengo de besarte que te llevo una foto y te imagines sin robar no te mentirías sin mantenerlo con volvarte con ese guichito como te meto en tu lona no te voy a mentir, no puedes imaginarme te voy a mentir, no puedes leaves ¡Gracias! 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 Y yo canto a ver, y se canto a buena tesis, yo lo sé que es todo En barrio como antes, ven, las llamas del teléfono a veces Ven, te voy a quitar pa' que eso se, ven, no seré, no seré Tomberos, tomberos, estoy yo sin el pasaporte Cada canción que tiro, de su me siento bien Noviecito tuyo, ya se me puso a la puerta Me dijo, yo estoy rica, ¿quién no hay compas? Por eso es el músico vacilando en el perro Y nos vamos a morir, y aquí nos vamos a morir Y esta madre a la mamá, la mamá, la mamá Ay, qué feliz, solita, esa carita bonita Pero qué mamacita, qué estás provocando canciones Me lo haces sin querer, nada por ti pregunté, ¿qué quieres hacer más que un mes? Te dejaste con el robo aquí ¿Cómo? ¡Bueno! Me porqué van a hacer, no de besarte Eres una cosa, es de móviles sin ropa De mentira y vestida, no tengo en la corda Y con ese lecito, como un bebé en tu lona Igual tú cabrán, no tengo en la broma Tener una cosa, es de móviles sin ropa Pero mentira y vestida, no tengo en la corda con ese licito como te metas tu bota no te voy a decirte no te voy a decirte pero perreo ya pusiste mi hija en la madre si yo te voy un besito para sentir ese obreo tu prendida en cámara como te voy a decirte para desmarinarme de tu cuerpo le diré que a ti los romperes con cara de mi y yo te digo pero que se ve que va a ser no te voy a decirte el reggae con la policía llego en un maquinón de que los cons vas mirando al corazón de la city si el reggae con la policía prendido en la bruja al corazón de la city llego en un maquinón de que los cons vas mirando al corazón de la city no sabes que me quiere tener muchas cosas la Alegría la corona no es relajante luego me despiso como la policía ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!